... ... ... ... ... ... ... Dejadme antes. No es nada. Ahí se siente. No asustiste. Ya brase las palitas. Una abuela te voy a bajar. Si. Si quieres caminar más rápido caminar más fácil. Si. Te asustaba. Estoy rapidísimo. Cuidado. Y lo que pasa es que son diferentes de la tierra porque es que tenés fuerza en las casas. Al tardar no tanto tiempo... Pa, ¿te encontró como si es que fue así? Era... Segurada, me lo pisaba de gasolina. Encima era muy chiquitita. ¡Dalí te sacó afuera con el barro! ¿Entró el pausano? Sí. ¿Entró pausano? Sí. Oh, te dije que no lo dijiste pausano. ¿Por qué dejaste la reja abierta? No, Denise, no. No, mamá. ¡Enric, sí, 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 sí!